con algo más amable y que tiene que ver con algo que va a suceder en este próximo octubre que comienza, que es ya tradicional. Por eso esta línea tiene la deferencia de atendernos el señor Ricardo Batiste, presidente del Club de Autos Clásicos, organizador de la ya tradicional muestra anual Autos Clásicos. Ricardo, Mario Nacino, me saluda. Gracias por atendernos. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, gracias, gracias Ricardo. Bueno, vamos a comenzar a dar detalles. ¿Entre qué fechas y qué fechas se van a desarrollar la muestra? ¿Por qué número vamos ya? Es la vigésima primera edición y comienza el jueves 12 de octubre y concluye el lunes 16 de octubre. Bien. Como siempre se desarrolla ahí en el vulgar del Hipódroma San Isidro. Sí, así es. En el Hipódroma San Isidro, en Márquez y Centenario, una de las entradas y la otra en Unión Nacional y Centenario, que es el estacionamiento. Bien. Ricardo, bueno, hay varios motivos en esta edición, ¿no? Por ejemplo, el Ford, y van a hacer con Ford, Lamborghini, menos el motivo, ¿no? Sí, te cuento. Este año vamos a festejar los 120 años de Ford, los 110 años de Aston Martin, los 70 años de Corvette, los 60 años de Lamborghini. Para las motos se cumplen 100 años de BMW motos, 120 años de Harley Davidson. La verdad que hay bastantes temas para festejar. 100 años de MGM. ¿Hola? Sí, muchos temas. Bueno, correcto. Ricardo, contale al público cuántas unidades, además hay motos también, pero cuántas unidades hay comprometidas entre los... Mirá, este año tenemos anotados más de 1.200 vehículos entre autos, vehículos comerciales y motos. En motos tenemos alrededor de 420 motos. El resto son vehículos comerciales y autos. Bueno, la verdad, todo un número. Me parece que estamos cerca del récord, ¿no? Sí, este año, el año pasado había sido el récord de 1.100 y lo superamos este año. La verdad que mucha gente nos ha llamado, tenemos dos clubes del interior, como siempre el club es el club de Uruguay que viene, así que hubo mucho interés este año. Hay un tema también que creo que permanece en el tiempo, respecto del estacionamiento, ¿no? El recaudado. Por supuesto, nosotros todos los años los recaudados en el estacionamiento se lo donamos al Hospital Materno Infantil de San Isidro. El año pasado fue un buen año de estacionamiento. La verdad que fue de gran ayuda para ellos y esperamos que este año pase lo mismo. Muy bien. Las entradas están ya a la venta, ¿no? Sí, las entradas comenzaron a la venta, las pre-compradas por Tiquetec hace varios meses y siguen estando. Van a estar hasta la pre-venta, hasta el día anterior a la muestra, están 7.000 pesos. Ajá, bien, bien. Bueno, también eso es mantener una línea que más o menos esté pari-paso con lo que son entradas de espectáculos como teatro, ¿no es cierto? Sí, más o menos calculamos lo mismo y, bueno, esto se hizo en base a, bueno, cómo venimos con el tema de la inflación. También los chicos menores de 12 años entran gratis y para los más chicos va a haber unos 200 hamburguesas por día de regalo de una marca que nos cambia por el esponsoreo, digamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos viendo en pantalla porque le preguntamos al público, nosotros no solamente salimos al aire en vivo, en directo, sino también por la tele, no solamente el banner, el póster, representación de esta edición de Autoplástica, sino también algunas imágenes de las anteriores, simplemente para que la gente que, como el público se renueva, como dice la, este, en la alegría, bueno, que vaya viendo de qué se trata, ¿no es cierto? Además, digamos que hay a la gente que no es para ir un olivito, no es un olito, es casi un día, porque además hay gastronomía, hay todas las facilidades, hay también, este, todo para que la familia vaya un rato largo y, este, todo lo que se le quiera durante todo el día, ¿no es cierto?, y los horarios también, digamos. Sí, por supuesto, va a haber toda la parte de gastronomía, hay varios food trucks, también vamos a tener el día viernes la banda del Regimiento de Patricios, el sábado una banda de la Armada, el domingo una banda de la Fuerza Aérea, que todas alegan y a la gente le gustan los desfiles y las marchas, va a haber varias cosas dinámicas, así, divertidas. La verdad que estas son novedades, muy lindo. Bueno, vamos a ir reiterando, 1.200 unidades, ah, también Autoyambler, ¿no es cierto?, como siempre. Sí, Autoyambler, tenemos, la verdad, mucho entusiasmo en los autoyamblistas, hay el 80% del Autoyambler ocupado, y bueno, estuve con ellos cenando la semana pasada y hay mucho entusiasmo por este año. Bueno, vamos a ir, entonces, repasando para ir redondeando, ¿entre qué fechas es? Es el jueves 12 de octubre comienza y finaliza el lunes 16 de octubre. Correcto, ¿cómo siempre? En el Códromo de San Isidro. Sí, señor. ¿El horario? El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, y también recordemos que las entradas ya están disponibles en Píquete. Sí, 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 la preventa ya ha iniciado hace unos meses y está bastante bien. Bueno, y como de costumbre, el estacionamiento, lo recaudado por el estacionamiento, que por la entrada de... Por unidad nacional, todo lo recaudado al estacionamiento es para el hospital materno infantil. Bueno, Ricardo, queríamos tenerlos presentes, como a lo largo de todos estos años, estas dos décadas, en nuestro programa. Y ya, a medida que nos acercamos a la fecha, iremos recordando esto que es una... La verdad que... Es lo que es la más importante de América Latina, ¿no? O hay pari-paso con... Sí, de América Latina es la que tiene mayor cantidad de vehículos y que es la mayor cantidad de gente. Correcto. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, ¿eh? Bueno, Mario, un gusto y a tu disposición. Bueno, igualmente, aquí estamos. Ahí está el ingeniero Ricardo Batiste, que es titular de... Presidente del Número de Autos Clásicos, que organiza una nueva edición, en este caso, la 21ª de Autos Clásicos, que se comienza el próximo 12 de octubre en el hipólogo de San Isidro.